La mayor influencia de un niño es su padre. Para que el hijo tenga una libertad emocional, es importante que el padre, si ha fallado, le pida perdón. Esto es importante, papá. Un padre da a la familia un sentido de cobertura, de destino y de pertenencia. Más que vencedores, domingo, 10 horas. Solo aquí, 13, siempre conectados.